Vamos con el crepe. Vamos a encontrar todos estos productos en el Aldi. Ponemos un huevo, 25 gramos de harina de avena y lo movemos todo bien con el tenedor. Lo movemos hasta conseguir una buena masa homogénea. En una sartén previamente calentada con aceite de coco, vertimos. Y ahora estos dos productos estrellas, que vienen los dos ahumados y tienen un particular sabor y muy buenísimo. El queso glut bio y el jamón ahumado, que le quitaremos la parte esta de la grasa. ¿Veis qué fácil? Se la quitamos en un momentito y lo colocamos todo encima y pasamos a darle la vuelta. Ya tenemos el crepe casi, casi a puntito. Le podríamos también poner por arriba un poquito de cúlcuma y listo. Platito rápido, fit y funcional. No olvidéis compartir el vídeo si os ha gustado. ¡Hasta luego, Fortacos! ¡Hasta luego, Fortacos!